qué tal amigos muy buenos días hoy 8 de julio de 2021 jueves faltan o en realidad son las 11 y un minuto de la mañana vamos a ver qué condiciones del tiempo nos depara para el día de hoy y el resto de los días de esta semana pues les diré que hay mucha humedad en el ambiente la masa de aire se ha tornado muy húmeda y eso es debido a que está prácticamente ya cruzando sobre nosotros una onda tropical en otros momentos les he explicado que las ondas tropicales son sistemas que vienen desde áfrica por todo el atlántico tropical en algunas ocasiones antes de llegar al país al caribe a la zona del caribe se transforman o se traen la potencia para convertirse en un ciclón tropical eso ha pasado muchas veces por ejemplo elsa se formó de una onda tropical que salió de áfrica muy fuerte y que cruzó el atlántico y ahí hubo las condiciones y se formó el ciclón tropical elsa y así sucede en muchas ocasiones en este caso esta onda tropical no tuvo esa posibilidad empezó a cruzar desde yucatán hacia nosotros ya está en el pacífico y en este momento nos está afectando qué es lo que traen estos sistemas estos sistemas vienen cargados de humedad y de nubosidad y lo que hacen es estimular que por donde ellos cruzan haya más lluvia de la que normalmente ocurre producto del calentamiento de la tarde el crecimiento de las nubes y lo que traen como consecuencia es como si fuera un disparador una mayor cantidad de lluvia por los lugares donde cruzan y en este caso es lo que está sucediendo aquí en nuestra región centro occidente esta onda tropical nos está trayendo mucha humedad y por lo tanto el incremento de las precipitaciones cosa que ocurrirá desde hoy también mañana el sábado bajo un poco pero ya para el domingo otra nueva onda tropical nos va a traer mayor cantidad de lluvias es lo que esperamos en estos próximos días la lluvia que estará presente en algunos momentos más fuerte momento menos como sería el caso del día de hoy finalizando ya la tarde y la noche vamos a tener un repunte de lluvias con chubascos tormentas eléctricas en buena parte del estado incluyendo lógicamente la zona metropolitana de guadalajara es lo que esperamos para el día de hoy las temperaturas máximas no van a subir mucho producto de la nubosidad que hay en este momento vamos a estar alrededor de los 26 27 grados por la tarde y mañana amanecerá entre los 18 y los 19 grados es lo que tenemos por el momento ya saben cuídense mucho esperamos lluvias y nos vemos en televisa canal 4 de 2 a 3 30 de la tarde en dos ocasiones y también en el canal 44 de la universidad de guadalajara también en las redes sociales en facebook twitter podrán ver mi pronóstico y suscríbase a mi canal de youtube vamos a ver algunos amigos que están conectados armando espinoza buenos días gracias gracias por estar conectado johnny adame saludos saludos a luis ríos subieta lluvias y más lluvias me dice benditas claro que si la lluvia en general son bendita cuando se trata de esta época del año en que tanto lo necesita la agricultura jose guillermo michel buenos días me dice cómo va a ser el clima el tiempo amigo el tiempo en outland pues mira en outland si con esta onda tropical tendrán lluvias lluvias el día de hoy el día de mañana y en general en toda la zona de la costa habrá algunas tormentas eléctricas con chubasco más hacia las áreas montañosas néctor de la torre saludos y bueno eso es lo que tenemos por el momento esos son los amigos que están conectados y esperamos que los que no entren en youtube y puedan ver este vídeo completo o en las redes sociales que se subirá también es lo que tenemos por el momento que pasen un excelente día cuídense mucho